Buenos días a todos y a todas. Quiero decirles hoy algo muy impopular sobre el 4x1000. Yo sé que estamos en campaña y que por estas épocas decir estas cosas es contraproducente para aquellos que usan la milimetría política y el cálculo electoral, pero no, no me importa. Yo quiero decir la verdad sobre el 4x1000. Primero, el 4x1000 no lo pagan los pobres. Eso es una mentira. El 4x1000 lo pagan personas que tengan movimientos financieros por encima de 12.7 millones de pesos al mes. Y ustedes saben que muchas personas, sobre todo de las clases populares, no pueden pagar este gravamen, no tienen ese volumen de movimientos financieros y muchas de la clase media tampoco. Entonces, ¿quiénes pagan el 4x1000 o quiénes lo pagamos? Nosotros los que tenemos unos ingresos altos. Yo quiero ponerles mi ejemplo y esto lo puede certificar el banco donde tengo la cuenta o la misma superintendencia financiera. Una sola persona, Gustavo Bolívar, pagó en la década pasada alrededor de 120 millones de pesos por 4x1000. 120 millones, una sola persona. Entonces, si nosotros desmontamos este gravamen que le significa al país y al fisco 8.5 billones al año, pues va a generar un hueco fiscal enorme, un punto del PIB más de los 7.8 que tenemos hoy de déficit. Y eso, ¿a quién le va a quedar? Y ahí es donde viene mi reflexión, al nuevo gobierno. Muy posiblemente nosotros, el gobierno de Gustavo Petro, el pacto histórico. Entonces, claro, hoy ya vemos que en el Congreso se mueven a votar para desmontar este gravamen porque yo lo que siento es que están haciendo una campaña para desfinanciar al próximo gobierno a través de deuda desmesurada, a través de desmonte de algunos gravámenes como este y otros que ya se hicieron en la reforma tributaria actual. Y eso lo que nos pone a pensar es con qué el próximo gobierno va a implementar todas las promesas que ha hecho. Primero, la de la paz. La implementación de la paz cuesta muchísimo dinero, casi 130 billones de pesos. Y de esos, en cinco años, casi hemos gastado solamente alrededor de 12, 13 billones. O sea, casi toda la implementación de la paz está intacta. Y eso tiene que salir del próximo gobierno, por lo menos la mitad de eso. El desmonte gradual de los hidrocarburos que ha prometido Gustavo Petro también significa una rebaja en los ingresos para la nación. Como por ejemplo, el carbón nos deja cerca de 6 mil o 7 mil millones de dólares al año. El petróleo 30 mil millones al año alrededor de. Y ahora el desmonte del 4 por mil significaría también rebajar los ingresos de la nación en por lo menos 2 mil 500 millones de dólares al año. Es decir, 8.5 billones. Y ojo, aquí está la otra claridad. Este dinero no va a los bancos. Este dinero no es para los banqueros, como se ha dicho siempre. Ustedes saben que yo soy crítico de la banca, del sector financiero, por usureros, porque están a toda hora tratando de conseguir beneficios tributarios a través del financiamiento de congresistas y de presidentes, etcétera. Yo soy muy crítico de ellos, pero este dinero del 4 por mil no va a ellos. Ni un peso, ni un peso. Si lo manejan ellos, obviamente hacen el recaudo y seguramente eso hace que sus arcas se llenen y puedan prestar más dinero, etcétera. Pero el dinero del 4 por mil 100% llega a las arcas del Estado. De modo pues que si nosotros desmontamos el 4 por mil, el próximo gobierno se va a ver a gatas para suplir este ingreso. Y es un ingreso, ojo, lo repito, que no pagan los pobres y muy poquita gente de la clase media y que al contrario es un ingreso progresivo, que es lo que se busca, la progresividad de los impuestos. Y este impuesto lo es, porque lo pagan los más ricos. Distinto al IVA, por ejemplo, que si lo pagamos todos por igual, los de clase baja, clase media, clase alta, pagamos el impuesto del IVA del 19% a un producto, cómprelo el pobre, cómprelo el rico. Mientras que el 4 por mil, lo repito, y lo repito, no lo pagan los más pobres. Es muy popular decir que lo vamos a desmontar. De hecho, me van a salir ahora con tuit que yo puse en el pasado diciendo que hay que desmontar el 4 por mil. Exactamente. Yo también creía que esto era lo mejor. Pero, aunque hay que desmontarlo, y posiblemente yo apoye ese proyecto, hay que hacerlo con cuidado, porque las finanzas del Estado en este momento de déficit no están para eso. Si a mí me dicen, desmontémoslo a partir de 2026, yo por ahí estaría más de acuerdo. Pero en una época post-pandemia, con unas finanzas muy débiles del Estado, con una calificación de las centrales de riesgo bastante peligrosa, yo creo que no es el momento. Por favor, espero lo entiendan, quería ser sincero, no es verdad que el 4 por mil le arregle los problemas a los pobres. Al contrario, se los va a desmejorar porque estos 8.5 billones de pesos van al grueso del presupuesto que financia educación, salud, saneamiento, etc. Bueno, quería decirles eso. Gracias.